De mañana Porque no pudo defender Al contrario, yo debí de salir Porque tengo compromiso Y al tratarse de que era tu turno Regresé Y yo traté de alentar No, pero no lo entendí En el momento de mi composición ¿Se acabó el café? De tu descomposición Adelante Carolina Vamos a escuchar a Carolina En ese sentido Que tratábamos Que hablábamos de figuras políticas Y de esos aportes que se suponen que deben de hacer Desde las instituciones que manejan Y de lo que se supone para lo que fueron puestos Nosotros lo que podríamos Concluir acá y decir Que la mayoría de funcionarios Por no decir todos Porque hay excepciones y hay gente seria La debe de haber Deben de existir No podemos englobarlos a todos en ese renglón Pero la mayoría de personas Y podríamos citar Lo que han buscado es llegar A la dirección de las instituciones Y de la gobernabilidad Para beneficiarse de lo mismo Ese interés Esa empatía De querer Supuestamente Hacer esos aportes A través de la gobernabilidad No hay mucho de cierto ahí Y lo vemos Ustedes podrán recordar En dos años atrás O tres Cuando estaba Y de hecho Uno de los puntos de la ley del partido Lo que aboga es esto Evitar El ir de acá para allá O el transfugismo Como se le conoce Cuando hubo un momento Del PRD Cuando se Desarticuló Este partido político Esto parecía No sé cuál sería el término Sócrates Que podríamos llamarle a esto Cuando veíamos a estos funcionarios A estos políticos De allá para acá Y todos los días Teníamos que un grupo Se iba para un partido Transfugismo Sí Pero en ese momento Recuerdo bien Que nosotros Amanecíamos todos los días Con las noticias De que un grupo Se quedó en este partido Que un grupo Se fue para el otro Y tú decías Pero por qué se van Por qué Por beneficio Por beneficio Por necesidades Entonces ahí se cae Todo este discurso De esa gente Que quiere estar ahí Tuviste el reencuentro Del reencuentro Del PRD Sobre todo De la dirigente De algunos dirigentes De aquí De San Francisco Hoy día No, no lo vi El PRD Correcto Ellos se reencontraron Por qué será Que se fueron Hoy están En mejores puestos En el PRD En el PRD A través del Ministerio De Relaciones Pero oye Carolina De lo que se trata Básicamente Es de esto Tú puedes hacer Un ejercicio De reproche Cuando una persona Cambia De un partido Político En principio Se podría hacer Filosóficamente No Pero políticamente Tú podrías hacer Un reproche Cuando una gente Abandona un partido Que sigue una ideología Determinada Para seguir otro Pero cuando no hay Ideología Cuando no hay ideología Cualquiera se puede Ir para donde sea Porque no hay Gratitud a nada Y tú no estás Tratado a nada Solamente estás Tratado a un beneficio Y si estás Tratado a un beneficio Tú vas para donde más Te convenga Eso es como si fuera Salido de un empleo Para irte a otro Si fuera en ese sentido Fuera Reconocible Fuera reconocible Porque tú dices No estoy de acuerdo Con los lineamientos Que se está dando En este partido Y es lo mismo Que vemos ahora En el PLD O sea nadie te habla De una ideología propia Del por qué se están yendo De por qué el PRM El PRD En ese momento Se desarticuló O sea Lo que queremos O podemos ver acá Es que esto Quedó en el pasado El tema de tener Una creación Una convicción O una creencia Sobre un manejo De la cosa pública De lo que se debe de hacer No Lo que prima Es el interés Propio El interés De ese grupo De ese sector Que estás dirigiendo Oye No fue que quedó En el pasado Lo que hubo Fue un cambio De paradigma De buscar El interés Colectivo Como primera Herramienta Y pensar En una ideología Como forma De dirigir un país Buscamos el interés Del dinero Como primera herramienta Y el enriquecimiento De la gente Que está a nuestro alrededor Para garantizar El ejercicio del poder Es básicamente eso Esto es lo que Leonel Creo que ha estado No lo ha llevado A toda su dimensión Pero es lo que ha estado Buscando en estos días De querer Querer volver A representar Explotar eso Sí O a entender Sí A explotar eso O hacerle entender A la gente Que esa ideología O esos pensamientos O esos pensamientos Bochistas Él los representa Y está buscando Ganar gente A través De este manejo Así es Me parece que no es así A menos que de un momento A otro Le haya nacido O le haya vuelto Porque nunca lo ha aplicado En sus gestiones De gobierno O a través del ejercicio De la política Cuando no lo fue Cuando estaba fuera Del poder De ser presidente Entonces ante todo esto Me parece En ese caso De Leonel Fernández Que no es Tan cierto A menos que de repente Pues le hayan nacido Estos sentimientos Bochistas O que le hayan renacido Nosotros estamos Claro que la política En República Dominicana No se basa O no tiene mucho que ver Con esos principios Ideológicos Y esto es lo que Ha logrado tener Lo que tenemos hoy Partidos Aquí todo se vale Si todo se vale Partidos Aquí no hay reglas Pareciera Que esos acuerdos Pero fíjate una cosa Lo que vivimos Ahora mismo Las reglas están dadas Por ley Y por constitución Y ya Lo que se quiere Deja eso así Eso no va para ningún lado Aquí Y todo el mundo sabe Que hubo irregularidad Todo el mundo está consciente De que hay Diferencias Pero Y eso no tiene Valor para Y eso es lo que va a pasar O sea Eso se va a quedar Todo el que Haga alusión a eso Estamos fuera de sí Para mira Mira como es que están Los 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 Influencias De las redes sociales No, no, no O sea Tenemos una sociedad Que ha caído En un punto Donde no hay ningún nivel De reflexión De nada De nada Y por eso es Que es mi crítica Es mi crítica A estos muchachos A estos jóvenes A estos que buscan A través de esas Plataformas digitales Que pueden llegar A otros jóvenes Que tampoco Tienen mucho en la cabeza Poder llegar Y lograr Como lo mismo El caso de este muchacho Del boli Del otro A los foques Del mayor clásico Que fue con A las primarias Con un grupo de gente ¿Por qué usted sabe El nombre de todo esto? Sí Porque yo soy una mujer De estos tiempos Pero con una cabeza Bien puesta No, no, o sea Lo sé porque Se supone que debo de saberlo No porque sienta Alguna empatía Esa cultura general Exacto O deba de Yo no conozco Muchos de ellos No Pero y por qué Porque tú no puedes Sentir empatía Por esos muchachos Porque ellos están Haciendo un trabajo De acuerdo a ¿Qué trabajo están haciendo? Muy incidente a Carolina ¿Qué trabajo está haciendo El mayor clásico? ¿Qué trabajo hace a los foques? ¿Qué trabajos sociales Ha hecho el boli? ¿Qué trabajos están haciendo? No están haciendo nada Y ante esto Tenemos multitudes de jóvenes Que representan Un sector de la sociedad Y hay que entenderlo así Pero el hecho De que representen Un sector de la sociedad Un representante Él es seguidor Va a ser diputado Pero eso no le quita Que tenga que tenga méritos Que se cuenta con el apoyo De un sector importante De la sociedad Carolina está hablando Carolina está hablando De personas Con compromiso social La ausencia de contenido Cuando tú hablas De representación De la sociedad Tú dices Yo represento De la sociedad Porque yo represento Unos valores determinados Que en los cuales yo Las personas encarnan Esa forma de actuar en mí Eso no es Un compromiso social Un compromiso social Tiene más que ver Con una visión De cambio de la sociedad En procura de un bienestar Pero puede ser que Puede ser que lo hagan Por ninguno Que puedan ser Es que yo entiendo Que hay un background Yo entiendo Que ¿Cómo fue? Yo entiendo Que hay un Un récord Que hay un perfil Que tú debes de tener Y es lo que hablaba No sé si fue Sócrates Que trajo ese tema O Buenos días Buenos días Buenos días Saludos para Claudio Conelio En Estados Unidos Que acaba de Comunicarse con nosotros Y me había llamado Anteriormente Claudio ¿Cómo estás? Claudio Hola Claudio Conelio Gracias a Dios Gracias a todos No, yo voy a apoyar A la muchacha Que ese tipo de personas No hacen ningún aporte Aquí Que tiene que ver Con la sociedad Que ese reggaetón Que esa música Que promueve los foques DJ toco Esa gente no hace nada Esa gente la quedó En su mundo Y Los que hacen dar Un mal ejemplo Aquí a todos Que lo escuchan Sí ¿Era cuánto? Gracias Claudio Por tu llamada Ante todo esto Y no es un ataque Directamente a ellos Porque es que son Propios del sistema Que tenemos O sea Eso es la tendencia Eso es lo que se está dando En nuestro país Y de alguna manera Aunque los políticos Y funcionarios actuales No son reggaetoneros No son Famosos Soy influencer Pero de alguna forma Caen en lo mismo En el sentido De que Sí ciertamente Tienen un ejercicio Largo De vida política Pero al final Tenemos otra llamadita Al final Caen en el mismo punto Buenos días A los buenos La llamada Buenos días Adelante Y baja Y Vincho Castillo Hiciste Esa pulmilla Que te pade No ya Ese no es el tema Gracias a la persona Por llamar Gracias Ya no le estoy Andando Mira yo le voy a decir Algo En el único programa Que se ha irrespetado Y estando en presencia mía A Vincho Castillo Pero Vincho siempre Nos ha dicho Que no Que no vayamos Detrás De contestarle Porque O están del lado Del sector Del narcotráfico O de los intereses Políticos Más oscuros No no bro No no Pero no 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 pero hey Y es bueno aclarar No es a Vincho La persona Estamos hablando A Vincho El político Pero Mira Los aportes Lo hace Yo sé que Vincho Es un gran profesional Si tú ves la respuesta Tú te puedes dar cuenta La forma de pensamiento A mí me da pena Con la pobre Carolina Aquí La están incidentando Me da pena Con la pobre Carolina Que no la dejan hablar Miren Miren Cuando oigo a Francis Me recuerda un dato Guardando la distancia Y el tiempo Y los personajes Cuando Yuri Gagarin El primer cosmonauta En la luna Cosmonauta Fue a Cuba Quien los recibió Por supuesto Fue Fidel Castro Y cuando Él llegó Al aeropuerto José Martí Le dijo Al 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 cosmonauta Y ahora comandante Vaya y dele dos vueltas Al cosmos En lo que yo hago Mi discurso Cada vez que Francis dice Vamos a entrar en materia Yo me asusto Ahora que se va a hablar aquí No hay manera De que tú lo dejes concluir Exactamente Atención Están incidentando En Carolina En la reunión que sosteníamos En la reunión que sosteníamos Cuando Francis decía Cuando Francis decía No, pero permítame terminar Nosotros nos quedamos Que vamos a tener que terminar Pero no Vamos a tener que cenar A las 11 de la noche Hoy No, ante todo esto Creo que es muy serio Esta situación Que nosotros estamos Viviendo como sociedad Estos valores ideológicos Desde el punto De vista político Déjame hacerte una pregunta Te puedo interrumpir Un minuto contigo Claro Por la cercanía Que nosotros tenemos Haciendo el programa Oye una cosa Carolina Sobre lo que yo he reflexionado Piensa lo que tú quieras Tranquilo Me gustó ese discurso ¿Tú piensas Tú piensas No, no en ese sentido Que nosotros A veces como comunicadores Como posible Intelectuales O estudiosos De la sociedad No tenemos un Pensamiento Sobre la sociedad Y sobre la forma De hacer política Que no se corresponde Con el que tiene La mayoría de las personas Que nosotros vivimos Peleando En nombre de las personas Por esas personas Quizás No se sientes representados Por nuestro pensamiento Porque Vivimos incluso Peleando con ella Diciendo Y la gente Tiene que empedorar Yo pienso A la gente no le importa Ciertamente Tienes toda la razón Yo entiendo que Aunque sea así La realidad Y uno debe de abogar Por lo mejor Para nosotros Y para Propiamente quienes nos ven Y porque somos parte De este país La gente posiblemente Le interese Pero no quiere hacer Lo que haya que hacer Simplemente es Dejar pasar Y no tomar Ningún tipo de acción Y ante todo Seguiré O seguiremos Quienes tenemos Este tipo De pensamientos En relación a estos temas Abogando Porque las cosas Vayan o sucedan De la mejor manera Yo quiero Nuestro papel De mañana De la mejor manera De la mejor manera ¡Gracias!